No, no me parece, no me parece. Va a estar todo congestionado, Catamarca, 24, San Juan. Va a ser peor, va a ser peor. Si ya, ya, no más, no sé, no tiene sentido. Es horrible, no podemos cruzar la calle, ahora es una vergüenza. ¿Qué es eso? ¿Qué hay que justificar el sueldo que está ganando el tipo? ¿Cómo va a ser tres calles? La calle San Martín, la esta, la Mendoza, y la Córdoba, dos cuadras con la misma dirección. ¿Qué estamos, locos todos? Y hay que ver cómo funciona, primero. Y otra es que hay muchos problemas con el tema del desplazamiento de las calles. Tengo muchas que son, van para el mismo sentido en muchas partes, dos calles juntas, eso. ¿Usted cree que este cambio puede aliviar el tránsito o no? Mirá, como te digo, habría que ver qué es lo que pasa, porque ponerle que a esto lo habilita, pero como te digo, hay otras calles que complican peor las cosas. Las quejas no tardaron en llegar. Problemas para cruzar en la esquina de Mendoza y Catamarca y congestión de tránsito fueron algunos de los puntos señalados por los peatones habituales de la zona, que se mostraron más que molestos e impacientes. Se esperaba para la siesta, pero el cambio de sentido en Mendoza al 900 entre Salta y Catamarca se hizo efectivo temprano en la mañana. Quienes sí tienen buenas expectativas con esta modificación son los comerciantes que esperan mayor visibilidad. Y nosotros esperamos, por la carnicería, digamos, que haya más movimiento, digamos, porque como iba para allá, mucha gente no viene por aquí, ahora no le queda otra que salir por acá. Entonces... Se convierte en un lugar de paso. Y bueno, esperamos que la gente lo tome bien y haya más concurrencia. Bueno, amanecimos con esta novedad y bueno, ahora ahí la gente tratando de acomodar, porque muchos no entienden y se mandan nomás y bueno. Se pueden estacionar acá, más flujo de gente, positivo lo veo para mí por lo menos. Y en este primer tramo de la mañana, donde se está haciendo la primera experiencia, ¿has visto un cambio o has visto un incremento? Por ahora no, no. Muchos problemas en la gente, mucho desinformado nada más. ¿Pero crees que a largo plazo puede ser beneficioso? Creo que sí. Roque González, de Tránsito Municipal, asegura que por la sorpresa de peatones y automovilistas, personal de la capital prestará apoyo en el lugar con vallas y asistencia a los peatones por algunos días. Pero se espera que después de ese tiempo, los ciudadanos se adapten al cambio. En estos momentos de 10, muy bien. Aparte de eso, que el tránsito está muy bien. Ustedes de todas maneras se están apoyando con vallas y con personal hasta que la gente se acostumbre. Exactamente. Se va a implementar dos o tres días, hasta que la gente ya sepa todo. Bien. Igual hemos visto que han tenido que ayudar a algunos peatones a cruzar, que el tránsito en la esquina se hace complicado. Sí, sí, un poquito complicado aquí. Siempre hay que tener cuidado con el peatón. ¿Por qué? Porque la gente recién está sabiendo, pecha lo mismo. Así que, parece que estamos nosotros con los compañeros aquí. ¿Se ha encontrado igual con voluntad de los automovilistas, de los motociclistas para aceptar y adaptarse al cambio? Sí, hay un montón que vienen y dicen, se ha sorprendido.